Los milagros eucarísticos en el mundo. Exposición internacional diseñada y creada por el Beato Carlo Acutis. En esta audiopresentación veremos el milagro eucarístico de Ferrara, Italia. Este milagro eucarístico sucedió en Ferrara, en la Basílica de Santa María, en Vado, el día de Pascua, 28 de marzo de 1171. El padre Pedro de Verona, prior de la Basílica, estaba celebrando la misa de resurrección. Cuando llegó el momento de la fracción del pan consagrado, la hostia salpicó tanta sangre que algunas gotas llegaron a teñir la pequeña bóveda que estaba encima del altar de la celebración. La bóveda teñida de sangre fue protegida con la construcción de una pequeña capilla construida en 1595. Aún hoy, se la puede apreciar en la monumental Basílica de Santa María, en Vado. El 28 de marzo de 1171, el prior de los canónigos regulares portuensi, el padre Pedro de Verona, estaba celebrando la misa pascual, siendo asistido por tres hermanos, Bono, Leonardo y Aimone. En el momento de la fracción, la hostia consagrada salpicó un flujo de sangre, llegando a manchar visiblemente la bóveda que estaba sobre el altar. Las historias narran que el sagrado terror del celebrante y la inmensa maravilla del pueblo que desbordaba la iglesita. Muchos testimonios afirmaron haber visto que la hostia asumía el color de la sangre y que en ella se dejaba ver claramente la figura de un niño. El obispo Amato de Ferrara y el arzobispo Gerardo de Ravenna fueron informados del prodigio, pudiendo constatar ellos mismos la sangre impregnada en el techo, es decir, la sangre que en forma muy viva tenía de rojo la pequeña bóveda del altar. La iglesia se convirtió muy pronto en meta de peregrinaciones. Fue restaurada en varias ocasiones y ampliada por orden del duque Hércules el dieste a partir del año 1495. Son muchos los testimonios que hablan del milagro, entre ellos el más importante es la bula pontificia del Papa Eugenio IV, 30 de marzo de 1442. En ella, el pontífice menciona el prodigio haciendo referencia a los testimonios de los fieles y a las antiguas fuentes históricas. El manuscrito de Gerardo Cambrense, conservado en la Biblioteca Lambertiana de Kattenburg, es el documento más antiguo, 1197, que narra el prodigio. El historiador Antonio Samaritani ha recuperado estas narraciones en su reciente obra Gema Eclesiástica. Otro documento de importancia es la bula del Cardenal Migliorati, del 6 de marzo de 1404. En ella se conceden indulgencias a quien visitará la iglesia y rendiera honores a la sangre prodigiosa. Aún hoy, el 28 de cada mes, en la Basílica de San Gaspar del Búfalo, los misionarios de la preciosísima sangre ofician la adoración eucarística en memoria del milagro. Cada año, en preparación a la fiesta del Corpus Domini, se celebra la solemnidad de las 40 horas. En 1971, ha sido celebrado el octavo centenario del milagro. Beato Carloacutis ruega por nosotros.